Música Muy buenas a todos chavales y bienvenidos una vez más a mi canal Un nuevo vídeo, hoy como veis estamos con DJ Sebas Ahí está, su canal en la descripción Suscribiros, vale Bueno, este es un vídeo informativo Bastante corto, vale Así que bueno, espero que os guste Suscribiros, darle like, comentar, compartir Y vamos con el vídeo Música 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 Vale chavales, estamos de vuelta Después de la intro y bueno En este vídeo informativo os voy a explicar Tres cositas, vale La primera, que aquí el señorito Sebas Se ha hecho un canal De Youtube, vale Tenéis su canal, como he dicho al principio del vídeo Lo tenéis en la descripción Así que pasarse, suscribiros Estará en la primera línea de la descripción Con su canal, vale Así que bueno, suscribiros, vale La segunda cosita es que Como sabréis, estoy grabando K2x3 Con The Black, vale Y Lo que he estado pensando Es que The Black Abra su canal de nuevo Y empecemos a subir Vídeos a su canal Y así dejar un poquito de lado El mío, porque estamos subiendo K2x3 Vídeos, vale Y bueno Si queréis que The Black Se vuelva a abrir el canal Tenéis que reventar este vídeo Y no bajar los likes Porque estoy viendo otra vez Que se me están volviendo a bajar Vale, que esa es la tercera cosa Que quiero decir Vale, o sea En el último vídeo que he subido El de las cachetadas con nata Pues lleva 4 likes Cuando al principio Llegó a 22 Vale, o sea Que se ha bajado O sea Se bajaron likes Y no entiendo Por qué O sea, no entiendo Como he dicho Volverán los retos ahora Con The Black Otra vez Pero en verde En este canal Estará en el canal De The Black Así que suscribiros Chavales Otra cosa Es que Se vienen retos tochos Vale Tengo ya uno Uno preparado Vale Uno Súper guapo Súper tocho Vale Que os gusta mucho Lógicamente Pero Ese vídeo Lo voy a subir Cuando Reventéis Este vídeo Y cuando Lleguemos A los 2.220 Que faltan Hostia No, vale, vale No hemos llegado 2.216 Va por ahí O sea Falta poquito Para los 2.220 Chavales Así que Suscribiros Si no lo estáis Y como he dicho Suscribiros al canal De Sebas Está en la descripción Después del Primero está el de Sebas Y el de abajo Está el de The Black Vale Y bueno No sé qué más decir Ah, otra cosa A partir del día 23 de septiembre Vale No voy a poder grabar Casi vídeos Porque Entre que tengo que llevar A mi sobrina al cole Por la mañana Y por la tarde O sea Recogerla después No voy a poder grabar Y luego Entre por la tarde Que estudio por la tarde Vale O sea No voy a poder quedar tampoco Ni Con mis amigos Ni nada Vale De vez en cuando Si podré Pero no voy a poder grabar Vale Grabaremos algunos cuantos Y los tendré En privado Para así poder subir Y bueno Yo creo que nada más Vale chavales Así que Suscribiros Darle like Comentar Compartir Activar la campanita Chavales Porque hay gente Que no activa la campanita Y hay gente Que no se suscribe Cuando se tiene que suscribir Porque Es que no quiero hacer spoiler Porque luego No No Antes de subir el vídeo Que quiero subir Subiré Subiré una historia A Instagram Vale Para que veáis De qué se trata El vídeo Que voy a subir Y así pues Lo veis Y bueno Así que ya sabéis Chavales Suscribiros Y bueno Nos vemos en la próxima Y más likes Eso Más apoyo Chau 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 Chau